Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy martes 5 de septiembre. En Texas está todo listo para el juicio de impeachment del fiscal general Ken Paxton. Los legisladores deben considerar graves acusaciones de soborno y obstrucción de la justicia. Y esta semana el Congreso reanuda su actividad con importantes plazos y temas decisivos para el país, como el financiamiento del gobierno y una posible investigación de impeachment contra el presidente Biden. Y ahora que el gobierno federal eligió su estado para alojar más migrantes, un gobernador, conocido defensor de las políticas santuario, cambia su posición sobre la inmigración ilegal. Buenas tardes. Empezamos hoy con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien enfrentará un juicio de impeachment. Él es el tercer funcionario en la historia de Texas en enfrentar una destitución. Arlene Richards, corresponsal legal de NTD, repasa cómo llegó a este punto. Veamos. El Senado de Texas se reunirá el martes como un alto tribunal para considerar la destitución del fiscal general Ken Paxton. Paxton, que es el tercer funcionario en la historia de Texas en enfrentar una destitución, ha negado los rumores de que renunciará antes del juicio. El juicio llega después que una Cámara liderada por republicanos votara en mayo abrumadoramente para adoptar 20 artículos de destitución presentados por un comité. La presidencia propone que el comité adopte los artículos de impeachment contra Warren Kenneth Paxton, fiscal general del estado de Texas. El informe del comité incluyó acusaciones de soborno, represalias contra informantes y obstrucción de la justicia. Por ejemplo, informantes de su propio personal denunciaron a Paxton ante el FBI por supuesta corrupción en 2020 debido a sus presuntos tratos con un donante e inversor inmobiliario. Los informantes que habían sido despedidos o renunciaron, demandaron, y Paxton llegó a un acuerdo de 3.3 millones de dólares. Paxton niega cualquier irregularidad y llama al impeachment una farsa. Matt Rinaldi, presidente del Partido Republicano de Texas, dijo en el War Room de Steve Bannon que Paxton es el objetivo. La Cámara de Texas es uno de los únicos cuerpos legislativos en Estados Unidos donde el partido mayoritario, los republicanos aquí, comparten voluntariamente el liderazgo con los demócratas. Cuando involucran a los demócratas en el liderazgo, hacen tratos. Tienen una gran influencia sobre lo que sucede, y una de las cosas que exigieron fue derribar a nuestro fiscal general republicano. Rinaldi dijo que los demócratas culparon a Paxton por la irrupción al Capitolio del 6 de enero porque estaba presentando demandas que cuestionaban los resultados de las elecciones de 2020. El representante estatal demócrata James Talarico votó a favor de la destitución. Después de la votación en mayo, dijo esto sobre Paxton. Espero que la gente reconozca que funcionarios públicos corruptos como Ken Paxton son la podredumbre en el núcleo de nuestro sistema político roto y que es nuestro trabajo como funcionarios electos hacerlos responsables. En un asunto separado, varios abogados presentaron una queja contra Paxton acusándolo de violaciones de las normas de conducta profesional. En relación con la demanda electoral de Paxton contra Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, si la denuncia tiene éxito, Paxton podría ser suspendido del ejercicio de la abogacía o ser inhabilitado permanentemente. Esta semana los legisladores vuelven a Washington, D.C. después de un receso de un mes. Los senadores regresan hoy y la Cámara vuelve la próxima semana. El Congreso enfrenta un septiembre lleno de actividades con plazos decisivos y creciente drama político sobre una investigación de impeachment contra el presidente Biden. Melina Wisecap de NTD nos tiene la información. Ahora mismo hay serios desacuerdos sobre cómo financiar al gobierno para evitar un cierre a fin de mes. El Comité de Asignaciones del Senado aprobó sus proyectos de ley con niveles de gasto más altos de los que los republicanos en la Cámara están dispuestos a aceptar. Agregando complejidad al tema, la Casa Blanca ahora solicita 40 mil millones de dólares en gastos de emergencia para desastres naturales, gestión fronteriza y Ucrania. Algunos republicanos de la Cámara ya están trazando líneas rojas. Chip Roy y 14 más se comprometen a oponerse a cualquier proyecto de ley que financie al Departamento de Seguridad Nacional sin cambios en las políticas fronterizas. McCarthy, el presidente de la Cámara, ya sugirió aprobar un proyecto de ley de financiamiento temporal para mantener abierto el gobierno, después del 30 de septiembre. Usan el razonamiento de que si el gobierno cierra, las investigaciones en el Congreso se detienen, incluidas aquellas que investigan a la familia Biden, que están al borde de convertirse en una investigación de juicio político contra el presidente Biden. McCarthy calificó este paso como natural, considerando el nivel de información que tienen y aún necesitan. Y Jim Jordan también dijo que no le sorprendería ver una votación para abrir una investigación de impeachment este mes. El ex asistente de Trump, Peter Navarro, enfrenta hoy un juicio por desacato al Congreso. Esto se debe a su desafío al comité del 6 de enero después de ignorar su citación. Le tenemos los detalles. Navarro enfrenta dos cargos de desacato por no cumplir con la solicitud de documentos y testimonios de la citación. Podría enfrentar hasta un año de cárcel y una multa de hasta 100 mil dólares por cada cargo si lo condenan. Navarro se declaró inocente y desestimó la citación como ilegal e inejecutable. Dice que el privilegio ejecutivo lo protege, una afirmación que el juez rechazó la semana pasada. El juez no desestimó el caso, después de concluir que Navarro no presentó pruebas de la autorización de Trump para ignorar la citación. Los fiscales alegan que Navarro se negó por su propia voluntad y que Trump y sus abogados no confirmaron si recibió o no la aprobación de Trump. Navarro considera el caso como una disputa fundamental entre los poderes legislativo y ejecutivo. Es el segundo ex asistente de Trump en ser procesado por desacato criminal al Congreso. Condenaron a Steve Bannon a cuatro meses de prisión el año pasado. El presidente Biden habló ayer de sus logros ante los trabajadores sindicales en Filadelfia. También respondió a los críticos que dicen que es demasiado viejo para un segundo mandato. El candidato que tendrá 80 años para 2024 dijo en su discurso del Día del Trabajo que lo único que viene con la edad es un poco de sabiduría. Más del 70% de los votantes en una encuesta del Wall Street Journal publicada ayer dijeron que Biden es demasiado viejo para un segundo mandato. Menos del 50% dijeron lo mismo sobre Trump. El 59% de los votantes desaprueba la gestión de Biden de la economía. Casi tres de cada cuatro votantes dijeron que la inflación va en la dirección equivocada. En una posible revancha, Biden y Trump estaban empatados. Cada uno tenía el 46% de los votos. El apoyo de Trump entre los republicanos crece, a pesar de múltiples imputaciones criminales en su contra. Biden tendría 86 años antes de que termine un segundo mandato. Trump, que tiene 77 años, tendría 82 años cuando deje el cargo si gana en 2024. La primera dama, Jill Biden, dio positivo en la prueba de COVID-19 y la Casa Blanca reveló la noticia lunes por la noche mientras que el presidente Biden dio negativo. Veamos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente seguirá haciéndose pruebas a intervalos regulares esta semana. En cuanto a la primera dama, una portavoz dice que solo tiene síntomas leves y permanecerá en la residencia de la primera familia en Rehoboth Beach, en Delaware. El presidente volvió a la Casa Blanca el lunes por la noche. Tiene previsto viajar a una cumbre del Grupo de los 20 en la India el jueves. El gobernador de Nueva Jersey cambia su posición sobre la inmigración ilegal después de haber abogado anteriormente por política santuario. Esto sucede después que la administración Biden propuso enviar inmigrantes ilegales al estado. Esta es la historia. La administración Biden propuso recientemente que algunos de los 60.000 inmigrantes ilegales en la ciudad de Nueva York podrían ser trasladados al aeropuerto internacional de Atlantic City en Nueva Jersey. La decisión provocó una fuerte reacción de los políticos de allí. El gobernador demócrata, Phil Murphy, respondió a News 12 New Jersey. No veo ningún escenario en el que vayamos a poder llevar a cabo un programa en Atlantic City o, francamente, en cualquier otra parte del estado. Ya estamos viendo gente en Nueva Jersey que probablemente llega desde la ciudad de Nueva York o de otros lugares, pero necesitamos una cantidad enorme de apoyo federal. Recursos que van más allá de lo que podemos permitirnos. Murphy ha sido un firme partidario de las causas de los inmigrantes en los últimos años. Como candidato en 2017, Murphy insistió en hacer de Nueva Jersey un estado santuario. Funcionarios locales en el condado de Atlantic también se oponen al plan de Biden. Y en una declaración conjunta, un grupo de legisladores republicanos del Distrito 13 de Nueva Jersey condenó la propuesta. El ejecutivo del condado de Atlantic, el republicano Dennis Levinson, dijo que hará lo mejor para evitar que se envíen inmigrantes ilegales a la región. En la costa oeste, Los Ángeles también experimenta una oleada de inmigrantes ilegales. El duodécimo autobús de migrantes llegó a la ciudad desde Texas el lunes. En junio, el consejo de la ciudad votó para hacer de Los Ángeles una ciudad santuario. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que esta es la razón por la que está enviando inmigrantes ilegales allí. Pero a pesar del estatus de santuario, el consejo de la ciudad de Los Ángeles votó la semana pasada para demandar a Texas e iniciar una investigación criminal sobre los autobuses con inmigrantes. Por otro lado, le tenemos información sobre por qué Estados Unidos busca decididamente prohibir TikTok. Julián Bertone nos tiene los detalles. Adelante, Julián. Críticos afirman que la influencia china va más allá de lo físico y se arraigó en el ámbito digital. Una de sus principales fuentes está al alcance de nuestra mano en la forma de una aplicación para compartir videos cortos que legisladores estadounidenses calificaron como una amenaza para la seguridad nacional. TikTok se lanzó en 2016 y creció hasta convertirse en la aplicación más descargada de Estados Unidos apenas dos años después. Sin embargo, hoy en día la aplicación se enfrenta a restricciones globales sobre quién puede usarla. A principios de agosto, la ciudad de Nueva York prohibió a los empleados públicos descargar la aplicación en sus dispositivos. En febrero, la Casa Blanca dio 30 días a los organismos federales para eliminar la aplicación. En marzo, un comité de la Cámara de Representantes votó por vía rápida un proyecto de ley que prohibiría TikTok en todos los dispositivos del país. Pero ¿por qué tanta presión sobre TikTok? Todo se reduce a China, la sede de la empresa matriz de TikTok, Binance. El director del FBI advirtió en marzo que Beijing podría utilizar TikTok para controlar el software de millones de dispositivos en Estados Unidos. Pero ¿se sostiene esta acusación? Hace medio año, el CEO de TikTok testificó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Declaró lo siguiente. Más tarde, en mayo, una investigación de Forbes reveló que TikTok almacenó datos de usuarios estadounidenses en suelo chino, incluyendo detalles críticos como números de seguro social y declaraciones de impuestos de sus creadores de contenidos pagos. Bajo esta presión, TikTok admitió que algunos datos de estadounidenses se manejaron de forma diferente, argumentando que los datos de los creadores de contenidos se trataban como una excepción. Y qué más. El Financial Review de Australia reveló recientemente que desarrolladores de software dentro de China están trabajando en el código de TikTok, agregando que estos ingenieros pueden acceder a los datos de los usuarios y están sujetos a las leyes de inteligencia y seguridad de China. Y según estas leyes, el régimen comunista chino puede obligar a todas las entidades y ciudadanos a cooperar con los llamados esfuerzos de inteligencia nacional. Gracias Julián. Y esto es todo por hoy. Gracias por llegar al final del programa. Estuvo con ustedes Mayra Jaime. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este.